Música Todo ha terminado, se cierra una historia El viaje hacia los niños se aleja nuestra escuela Parece mentira, ella no me pierda De aquel amor de fuego ni la ceniza te ha quedado Buenas noches Villa, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de La Llapa Especial folclórico, especial de peñas, especial de festivales Donde vamos a recorrer diferentes escenarios, diferentes festivales A lo largo y ancho de nuestro hermoso país, la Argentina Espero que la propuesta que te llevamos en esta época de verano Sea pertinente, te guste y nos acompañes domingo tras domingo Como lo hiciste en el 2022 En esta oportunidad estamos en el Festival de Folclore en el Agua De Villa del Rosario, Córdoba Ya lleva 55 años este festival desarrollándose con grandes artistas Con grandes talentos, artistas provinciales, artistas nacionales que lo visitan Quedate ahí del otro lado, ¿por qué? Porque durante una hora te vamos a llevar entrevistas Te vamos a llevar el show Todo lo que no has visto, bueno, en La Llapa lo vas a tener Pero como siempre te digo, antes de dar comienzo a este programa Tengo que vender, ¿por qué? Porque este look no se hace solo, señoras y señores El peinado de Ángeles Estilista La podés encontrar en el barrio Unimeb Calle Soldado Desconocido 148 Sacás turnos a los teléfonos que aparecen en el Graf Ángeles Estilista en el 2023 también nos va a estar acompañando El maquillaje de Sylvie Griff Los turnos los podés sacar en los teléfonos que aparecen en el Graf Sylvie Griff, maquillaje profesional para eventos Cumpleaños de 15, casamientos, para divorcios Absolutamente para todo Comunicate con Sylvie Griff que te va a dejar espléndida Y también te va a dejar espléndido El look, el outfit de Casa Gonzi Casa Gonzi que en el 2023 también me va a estar acompañando Me va a estar vistiendo para las diferentes peñas Y los diferentes festivales Lo encontrás en la calle San Luis 134 de la ciudad de Mendoza Mira, escuchá, ventas por mayor, ventas por menor También podés hacer tus pedidos por WhatsApp y ellos te los mandan a tu domicilio Casa Gonzi encontrás ropa para ellos, ropa para ellas, ropa para niños, lencería Absolutamente todo, tenés que ir a Casa Gonzi porque te lo súper recomiendo Y ahora sí, dicho esto, ahora sí estamos en condiciones de empezar con este especial de La Llapa desde Córdoba Porque quedan unos espacios, unos lugares Mirá las tribunas, van sumándose gente Es lo que estoy viendo y observando allá Ya llega Andrés Clerc Ya llega Sergio Galleguillo Hay harina y albahaca Y hay gente, mirá por allá De Mendoza, bienvenidos Bien, Tierra del Sol y del Buen Vino Por supuesto, vamos Mendoza presente, gente de diferentes lugares Uno de los artistas que estuvo presente en el escenario del Festival del Agua es Andrés Clerc Estuvimos charlando con él y esto es lo que nos decían La verdad que muy agradecido poder estar en esta edición Y la verdad que arrancando mi gira, nada más y nada menos Que, bueno, tenemos arriba de 28 festivales por todo el país Iniciándola en el Festival Nacional del Folclón del Agua Es algo extraordinario, hermoso Y muy agradecido y muy feliz de poder estar con toda esta gente tan linda Y en semejante festival ¿Con qué repertorio nos vamos a encontrar? Es una sorpresa, pero se viene mucho, es muy festivo Así que es para que nos podamos divertir, para que lo podamos pasar bien Para que podamos distraernos, olvidarnos un poco de las cosas Que por ahí tenemos cotidianamente Y le metamos esa fiesta necesaria que la gente necesita, ¿no? Bueno, ¿cómo es este paso por Villa del Rosario? Ya has venido en algunas oportunidades, pero bueno, es volver en una oportunidad Sí, vos sabés que me estaba acordando yo Que fue en el año 2017 o 2016 Fue una oportunidad toda Y la verdad que feliz, muy feliz de estar acá Y de poder compartir, por supuesto Con toda esta gente maravillosa Aparte uno va dejando muchísimos amigos Hoy estuve con la Mole, que hacía un montón que no veía Con Julito Taborda Bueno, con Diaguito Cujat Con Diaguito Carvallo Con tanta gente que trabaja incansablemente detrás de este festival Que yo soy un agradecido también a Ricardo Por darme esta oportunidad de poder estar Estamos en un momento muy lindo de la carrera Y de venir a mostrarlo y a compartirlo A mí me hace muy feliz Bueno, vamos a hablar de tus inicios Porque vos tuviste una forma de arrancar en esta carrera diferente, ¿no? Esto desde muy chiquito ya comenzaste a adquirir algo A los 5 años arranqué, claro, en Belleville Y bueno, desde ahí no frené más Arranqué con mi abuelo materno Que nos cuidaba mientras mis papás trabajaban mucho Así que muy, pero muy, muy agradecido Desde siempre En esto de inicio Porque yo me acuerdo que me regalaban un auto Le sacaban las ruedas y lo transformaban en un instrumento de percusión Así que era, la verdad que era muy, pero muy, muy, muy lindo Poder jugar también con esto, ¿no? Desde los inicios hasta que se fue transformando en una carrera profesional Porque esa fue la realidad Mi infancia la pasé arriba de los escenarios Yo te llevaba por ese camino Porque digo, para dejar este mensaje, ¿no? Muchas veces se dice No, que de la música no vas a vivir Y se frustran carreras de niños Entonces, para dejar este mensaje Hay que insistir Mira, esto es así Hay que insistir Darle para adelante Golper puertas Él no está Y hay quien busca el sí Esa es la realidad No hay otra Y sí se puede Todo se puede Y qué más lindo poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Que es la música Realmente es Es algo que realmente sí se puede Y es Si el día tiene 24 Hay que trabajarlo 26 No hay otra ciencia para eso Bueno, Andrés Te quiero agradecer muchísimo esta visita Te dejo así podés prepararte Muchas gracias Hoy nos vemos un rato en el escenario Gracias Muchas gracias Si me ha dejado el alma Harina al seco y sediento Mi corazón se desangra Qué bonito, Che A ver, lo del fondo Arriba, 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 arriba Cuchillo me has clavado Y es muy profunda la herida Pero es tan mala suerte Que me dejaste con vida Arriba, Villa del Rosario Arriba, arriba, arriba Ingl�a, arriba, 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 y arriba, 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 arriba! Tú eres que yo creía cómo te fui entregando O por bonito en otoño y si loca ya estoy quedando La luna de guarda y una puta de esperanza Para ponerla en tu boca Si regresaras mañana No, no, no. No, no, no. La enseñanza de mi paz Me llevo por estos rumbos Mis sueños por donde vayan Me llevo por los caminos Con mi canto y mi guitarra Y ese grito era A pensar en mis tiempos Aprende a querer mis sueños A confiar en mi silencio Sin respechar por lo que creo Todo es que en esta vida Pero vale cada entrega Y he sabido que no es fácil Y volviendo a cantar fuerte Amor que se acaba Me llevo por esta senda Caminando a mi destino Con la fuerza de mi gente Y mi corazón argentino Me llevo por estos rumbos Mis sueños por donde vayan Me llevo por los caminos Y mi canto y mi guitarra En esta tierra Se abriga un sueño Trabajándome Abriendo flujos nuevos Mares y ríos Tampas y sierras Cielos inmensos Que alumbran las estrellas Sí, señor Música 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 Amito nacido Ruego y memoria Siempre a los montes Parte de nuestra historia Soy tu esperanza Soy de tu gente Soy la semilla En tus campos florece ¡A la otra! ¡A la otra! Voy caminando Por tus distancias Me abraza un viento Cantando en mis mañanas Música Quiero ser cundo Por tus montañas Al ser mi vuelo Aves cordillera Eres guitarra Senta y destino Amor que enciendes Joga por los caminos Soy tu esperanza Soy de tu gente Soy la semilla En tus campos florece Muy buena noche Villa de Rosario Qué placer Poder estar compartiendo Esta maravillosa noche De verdad Con todos ustedes Quiero que le brindemos Un fuerte Pero fuerte Aplauso A toda la gente Que está detrás De este hermoso escenario Y detrás De la organización De este festival Que hace posible Este encuentro Para que nos podamos Juntar Y reunir Todos juntos De verdad Que para mí Es un placer Enorme Poder estar En esta próxima En esta edición Del Festival Nacional del Folclore En el agua Quiero que le brindemos Un fuerte aplauso También a los amigos De Cadena 3 Que están ahí Gustavo Vinderola Y a todos Esta la saben todo Y quiero que me ayuden A cantarla Bien cordobesa Como vos estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Ustedes a ver Y trae Y traigo mil canciones Como lenita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Y divise a tu rancho Por islas del camino A donde los jazmines Dejieron un altar Al pie del calicanto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sausal Al pie del calicanto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta Y como dice Todo y ya el rosario A ver Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Ustedes a ver Acércate a la reja Sos la dueña Sos la dueña De mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va El mejor público cordobés Escucha que mis grillos Están enamorados Están enamorados Están enamorados Están enamorados Que lloran mi guitarra Sollozo del sausal El tintinear de espuelas Del río allá en el vado Y una noche serena Prendida en mi cantar El tintinear de espuelas Del río allá en el vado Y una noche serena Prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros Me ayudan Cuerdas de guitarra Ustedes a ver Acércate a la reja Sos la dueña De mi alma Sos mi luna cautiva Ay que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña De mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Te brindamos aparte de cursos Como depilación Pestañas Depilación de ceja Perfilado de cejas Un curso de manicuría Curso de pedicura También tenemos cursos De limpieza facial Lo bueno también Es que te ofrezco Los materiales O sea si vos querés Venís aparte de hacer el curso Te llevas los materiales Y podés empezar a trabajar Ahí nomás Estamos ubicados En la calle Beltrán 173 Entre Ríos y Salta de Ciudad Nuestras redes sociales Son Nova Estetic En Instagram Y en Facebook Cuando trabajas con el alma Renuevas tu vida Ahora puedes ser parte De una gran oportunidad De negocio Y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas De Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal Para crecer y ganar Línea de sartenes y ollas De aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet El sabor de la vida Un nuevo concepto gastronómico en Mendoza Ipanema Cantina Te esperamos desde muy temprano Con nuestros deliciosos desayunos Al mediodía Gran variedad de menú Para tu almuerzo Las mejores mediatardes After office Y especiales momentos Para compartir en las noches Con las mejores escenas Acompañadas de espectáculos artísticos Ipanema Cantina Ipanema Cantina Godoy Cruz 147 Mendoza Seguimos en el festival del agua Desde Córdoba Desde Villa del Rosario Guiando el escenario del festival Sergio Chazarreta Con él charlamos Y después vamos a ver su show Estábamos llegando a la ciudad Es la cuarta vez La primera vez Vine para el ballet Sanáez A una peña muy grande Se hizo acá cerquita Sobre la costanera Y después vine Esta es la tercera vez en el festival La última vez fue en el año 2016 Bueno, ¿con qué repertorio Nos vamos a encontrar esta noche? Hay un repertorio variado Pero bien Hoy vinimos en un modo más criollito Por así decirlo No venimos con la banda completa Teníamos ganas de traer Un repertorio más adecuado A lo que estamos haciendo ahora Que es bombo, legüero Guitarra Voz Y piano Entonces tenemos un repertorio Yo siempre mezclo Soy cantautor Entonces tengo muchos temas propios Pero obviamente Siempre temas que conoce la gente También vamos a hacer Pero bien, bien para arriba Bien festivalero Zambas, gatos, chacareras Hacemos un homenaje Al recientemente desaparecido Juan Carlos Carabajal Que siempre empiezo mi show Con el tema La Mesa Que es un tema que me gusta mucho De su autoría Y vamos a hacer un estreno Del último sencillo Que se editó ahora En diciembre pasado Que es una canción Que hemos compuesto Y grabado junto al querido Leo Dan En esta época de pandemia En el día ese que dijeron Nos quedamos todos en casa Que de repente Nos tuvimos que quedar en casa Y encontrarnos con nosotros mismos ¿Sirvió ese espacio Para poder escribir? Lo cuento en cada presentación Desde que se abrió nuevamente La posibilidad de volver a los escenarios Para mí fue muy productivo Yo tenía dos caminos Todos teníamos dos caminos Tirarnos al abandono A quejarnos sobre la situación Y en mi caso fue todo lo contrario Aproveché el tiempo Todo el tiempo libre que teníamos Armé el estudio en mi casa Y compuse en un año y medio 46 canciones nuevas De esas 46 canciones nuevas Hay 10 que están compuestas En colaboración con Leo Dan Tremendo autor Reconocido en Latinoamérica Tiene 80 años ahora Pero sigue componiendo Permanentemente Somos muy amigos Y hemos tenido la suerte A la distancia De componer esas canciones Que estamos grabando Y estamos presentándolas De a poquito a la gente Pero compuse más de 3 discos Qué importante esto Porque en el momento En el que mucha gente La pasó mal Mucha gente con depresión El poder encontrarse Y poder escribir Y poder plasmar Esas letras En un papel Y que hoy son canción Creo que van mucho más allá Que dejan un mensaje Mucho más profundo Sí Aparte Era algo que me servía a mí Para Para no bajonearnos Porque no solamente Era la cuestión personal De sentirnos encerrados Sino el miedo A que le pase algo A los familiares Bueno He tenido la lamentable Pérdida De algunos amigos Por culpa de De COVID Y bueno Tratando de a poquito De ir saliendo Y a mí me sirvió mucho Escribir Empecé inclusive A escribir un libro De relatos Que espero en algún momento Poder editarlo Sería una satisfacción personal Pero Te digo Me dediqué A escribir Todo el tiempo Y fue una productividad Como nunca En todos los años Que llevo como cantautor Bueno Esta noche Va a ser una noche especial Entonces Porque vamos a sacar Un poco de todo ¿No? Sacamos lo tradicional Y volvemos Y volver a ese folclore Con lo tradicional Sí Tengo Tengo el formato De bandas Completas Que somos quinteto Sexteto Pero siempre voy variando Hago presentación Inclusivemente Solo con la guitarra Edité en el 2019 Un disco Que se llama Despojados Que justamente Me despojé De un sonido Que venía trayendo Y solamente Hicimos piano Guitarra Y la voz Y hoy venimos Con también La percusión Pero de la percusión Bien clásica A un boleguero Un piano clásico Y guitarra criolla Y con eso Nos vamos a defender Bueno ¿Vamos a bailar mucho? Seguramente que sí Garantizado Bueno Gustavo Muchísimas gracias Por esta visita En Villa del Rosario Todos los éxitos Y todos los éxitos de esta noche Muchas gracias a ustedes Y bueno Buen año para todos Bueno Nos vamos nosotros Al escenario mayor A ver qué está pasando por allá Linda que es la época De festivales Qué lindo Que es recorrer Nuestro país De norte a sur De este a oeste Con los festivales Y con los artistas Que se hacen presentes En los diferentes escenarios A mis compañeros Primero le toca Al señor aquí Que va a hacer Una samba instrumental Una samba muy conocida Si tienen ganas de cantar La van tarareando Adelante no más La van tarareando La van tarareando Una vuelta, ¿qué es? La 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 vuelta, ¿qué es? Juan Pablo Suárez en el piano, un fuerte aplauso para él Si tengo dicha de verte, mamá va a sospechar porque mis ojos se alumbran cuando te veo pasar Yo te prometo mi bien que no te lo ha de faltar Ese rayito de luz que es el rayito de luz que alumbra en tu camino ¡Ay, no vamos! Gustavo Chaserrita ¿Dónde estará la estrella azul? La vuelta, ¿qué es? En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió, mi corazón se partió, atravesado de pena A nadie puedo preguntar por las palabras del alma, es mi tristeza un papel, el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Un, dos En la lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió atravesado de penas A nadie puedo preguntar por las palabras del alma Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Un nuevo concepto gastronómico en Mendoza y Panema Cantina Te esperamos desde muy temprano con nuestros deliciosos desayunos Al mediodía gran variedad de menú para tu almuerzo Las mejores mediatardes, after office y especiales momentos para compartir en las noches Con las mejores cenas acompañadas de espectáculos artísticos Y Panema Cantina Godoy Cruz 147 Mendoza Cuidar de sí mismo no es un gasto, es una inversión Trabajamos para resaltar tu belleza Ángeles estilista es una forma de arte Peluquería, manicura, masajes, repilación, cosmetología Promos todas las semanas Soldado desconocido, 148 Barrio Unimed, Guaymayer Consultas y turnos al 261-5897-556 Cuando trabajas con el alma, renuevas tu vida Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar Línea de sartenes y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet, el sabor de la vida Hola, sigue, 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 sigue Pero que hermoso público tenemos esta noche Que hermoso Excelente, eso, vamos Palma, 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 si se viene, ¿quién es? Eso, vamos Argentina ¿Qué? ¿Cómo sufrimos, eh? ¿Cómo sufrimos? Pero somos campeones del mundo Pero valió ese sufrimiento, nos dieron tanta alegría a cada uno de los argentinos A esos argentinos que estaban con pasajos en el mundo Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, vamos todos La cámara es de ustedes, vamos Vamos, señor, que reina, ilumine ahí, vamos Este es el público de la edición 55 del festival Vamos, vamos Tercer bloque y seguimos disfrutando del festival del folclore en el agua Desde Villa del Rosario, Córdoba Y en esta oportunidad te vamos a presentar la entrevista con Sergio Galleguillo Este artista riojano que anda por todos los escenarios de la Argentina La verdad que es un placer charlar con él Pero más aún, verlo arriba del escenario Bueno, contame con qué repertorio nos vamos a encontrar en el día de hoy Y si vamos a chayar es lo más importante Chayar creo que sí chayamos, pero te cuento una cosa muy clara Hoy va a ser el primer show de la temporada que lo inauguramos acá Porque tengo una producción nueva que está mi hija en la cabeza, Andreita que anda por ahí Y bueno, muy feliz, muy feliz de estar acá nuevamente Y ojalá que a la gente le pueda gustar el show Nos va a encantar seguramente Sergio, para quedarnos con el mensaje de haberte reencontrado con tus hijas Que ese sea el mensaje, el de la unión, el del encuentro No la veo por detrás de cámara ¿Dónde está Andreita? ¿Dónde está Andreita? ¿Andrea si está? Vení Andre, vení Vení mi amor, vení Porque quiero que ese sea un poco el mensaje Ay, pero muy buenas noches Hola Pero qué belleza Yo digo el encuentro, el que se haya producido nuevamente el encuentro Después de un distanciamiento Pero el haberse vuelto a encontrar, el haber vuelto a los brazos de papá No tiene precio La verdad que no Me encanta compartir con mi familia, trabajar con él, estar a su lado La verdad que uno cuando se va de acá Lo único que se lleva son los momentos de haber vivido Entonces para mí estar con él y poder acompañarlo vale muchísimo Y bueno, si hoy sale mal el show, es la culpable de ella ¡Sos vos la culpable! No, mi productora nueva, que estoy muy feliz de trabajar con ella Con Juliana que es fotógrafa y toda la parte de producción también La verdad que muy contenta estar con Silvana que es la actriz ¿La conociste? ¿La actriz de Padel? Sí Ahí está, Silvana Dale, voy a entrevistar a Vení Silvana, vení, dale vuelta Vení Silvana, dale Entonces, da la vuelta por ella, da la vuelta por ella Bueno, te presento toda la gente que es nueva Mira, ella Silvana Muy buena noche Buenas noches Perdieron hoy en Disa Perdió Perdió, 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 jugué muy mal Se quedó durmiendo ¡Ay! No te puedo creer No puedo creer lo que me dice Bueno, ahí está la actriz del video La idea de Juliana con Andrea Unir folclores con el Padel Muy feliz de compartir con ellas todo Y bueno, ojalá que empecemos Hoy comenzamos con algo muy lindo Que es largar acá en Villa del Rosario la gira del 2023 Y con un show nuevo montado por mi hija Y bueno, con la nueva gente de que me acompaña Muy feliz Bueno, todos los éxitos los dejo ir Muchísimas, muchísimas gracias Y gracias también al productor ahí Muchas, muchas gracias Y bueno, podemos seguir jugando, ¿no? Sí Bueno, ya lo saben, ¿eh? Hoy tenemos show nuevo Show nuevo Va a salir espectacular porque estás vos Muchas, muchas gracias, Sergio Nos vamos al escenario No vivo de tu dinero Mi vida, una más Todos juntos Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la espalda Es problema mío No vivo de tu dinero Mi vida es un problema mío No vivo de tu dinero Vamos llegando al final De este gran especial Desde Córdoba Y la verdad que no nos podemos ir Sin verlo en acción A Sergio Galleguillo Ahora te mostramos el show De este ídolo argentino Y la verdad que no nos podemos ir ¡Venidios arriba! ¡Venidios al Rosario! ¡Venidios! Posiblemente tú me has olvidado Posiblemente tú ya ni te acuerdas Y en cambio aquí de ti nada ha cambiado Tus besos, tus caricias aún me queman No sé si para ti será tan fácil Hoy la de tú existí todo un recuerdo Hoy quiero decirte que aún no encontré La manera buena para olvidarte ¡Venidios arriba, mamá! ¡Y esta es una fiesta, querido! ¡Venidios arriba, mamá! 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 sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción, punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada, sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción, punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada. Sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción, punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada, sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción, punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada. ¡Vamos arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y si es así! ¡Sasí! ¡Besando en ti! ¡Me la paso ¡Besando en ti! ¡Amor, ¿dónde estás? ¡Y esta es una fiesta mirada, ¡grosa! ¡Gracias! 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 Cuando solo estuve ocupado en mis problemas llegaste a caída del cielo haciendo un lado mi tristeza pensando que era algo normal Fueron que siento en mi sentimiento, pero cómo no darme cuenta que todo hoy sería un buen. Pensando en ti, me la paso. Pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Y me la paso. Pensando en ti, me la paso. Pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Y yo te lo perdí. Y me la paso. Pensando en ti, me la paso. Pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Y me la paso. Pensando en ti, me la paso. Pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Y me la paso. Pensando en ti, amor, ¿dónde estás? ¡Sergio! 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 Cuando te apretó a mi pecho y me iluminas el alma Pueden saber de tu tiempo, de tu rey, tus entrañas Cuando te apretó a mi pecho y me iluminas el alma A revolver a la vida en los primeros acordes Quise hallar las heridas de la lucha cruel de los hombres A revolver a la vida en los primeros acordes Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena se ha de sendar con mi comba Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en mi sombra Guitarra llena de caca para cantarle a mi tierra Quiero sanar en tu caca semillas de chacarera Guitarra de tu magia para cantarle a mi tierra Que linda es la chacarera baila despacio de tierra Debajo de un enro amado con techo de calabia Que linda es la chacarera baila despacio de tierra Tarimas improvisadas en chacarera cuando llueva Y músicos que dereitan a toda la concurrencia Tarimas improvisadas en chacarera cuando llueva Y adorno de papelito luciendo varios colores Flameando a los cuatro vientos parece el ramo de flores Y adorno de papelito luciendo varios colores Chacarera de la chacarera me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera de la chacarera me ha sorprendido el lucero Quiero bailar la samba con el bandero que te robé Y andar tras tu pollera la noche entera buscándote Y andar tras tu pollera la noche entera buscándote Que tienen tus enaguas que cuando bailo juntito a ti Siento como si andara una cosa rara dentro de mi Suena la media noche una guitarra y un baño de dolor Y era como palpita en la sanguita mi corazón Y era como palpita en la sanguita mi corazón Me hacen falta muchas palabras para darte mi amor Solo te pido, linda morena, que escuches esta canción Soltada al viento por un sendero, herida nunca hay en ti Si me haces en forma que ando de falla, que no te niego soy No le hagas caso, no creas nada, solo soy un cantor Sé que te han dicho que soy maldito, que anda de flor en flor Noche enrellada, luna de vera, lamento de un mal doñón Ya viene algo a ti la muchacha enamorada Hoy, todos tus besos en el regreso, me doblan la razón Y hemos llegado al final de este primer especial de La Yapa En época de festivales, en época de verano Y de a poquito te vamos a ir mostrando diferentes opciones que tenés Para venirte con nosotros el próximo año y acompañarnos Y ir visitando los diferentes festivales que se van dando en cada rincón de nuestra Argentina hermosa Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Muchísimas gracias a Villa del Rosario, al Festival de Folclore del Agua Por habernos abierto las puertas y habernos permitido estar con las cámaras de La Yapa A vos, como siempre te digo, quedate porque esto recién comienza Vamos a estar en Cosquín, vamos a estar en La Tonada Y bueno, vamos a recorrer diferentes rincones de nuestra Argentina Gracias por estar ahí del otro lado Te espero el domingo que viene a las 13 horas por BTV 19.2 de la Televisión Digital Abierta O si no, por todas las plataformas de Surmedios Chau chau, nos reencontramos el domingo que viene Y en el camión de Germán Pasan la vida en las rosas De Salamanca y Caramón De ver en el tomo rosa de amor Va mi rioja a la Donosa Al carnaval de febrero Y el otro vale algún beso Si no me lo puedes mirar Le haré de albana un lecho a esa flor Desincortada del muerto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chacanera! ¡Vámonos amantes, viejos! ¡Adentro! ¡Ah! ¡No tenemos! ¡En el botón del santo lago Me dios los ayarrobales Yo encontré esta chacarera Para el tiempo los carnavales ¡A denial para laря Edad Que se armó! ¡Wow! En la panadialla no verás Vaya a saber las razones Yo digo que es por la roja que alegran los corazones Bailando esta chacarera, comentaba una viejita Me voy machando con madre con esta loja fresquita Otro viejo en tu pianita, bailando mal barajado Yo negaba despacito que fiero quizás pateando Alga soga blanca y negra, llena de sonido y dulzura Y a los canales se baile, buena para todos los ojos En la tienda santequeña se baila la chacarera Con fuerza y de guitarra y bobo, la llama, la llama robera Chacarera de la cuadra, señores ¡Ahí va queriendo! Otra vez Pueblito, floreado, patio, tierra y paya El sello es mujer, perfuma mañana Hay piedras de colores que una vez al año Nos vuelve a encontrar Y hallando entre manos ¡Qué ganas de bailar, gallo! Si quieres bailar, ándale llamada Te anchuran la moza, todas enariada Adiós, ya te voy Con una esperanza De volverte a ver Mando el cielo de la cuadra Dos, 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 dos Y entre el chavo de estrella De copla y de caja Hay tu corazón bañado de albahaca ¡Venga, vuelta, vuelta! ¡Venga, gallo! Hay pueblos perdidos que han sido olvidados El gallo no es de eso Su pecho es río ¡Para el dios, Sergio! ¡Ay, cuadra querida! Cuando el viento me lleve Déjame volver Cantándolo bien Adiós, ya me voy Con una esperanza De volverte a ver Bajo el cielo de la cuadra Muchas gracias a los bailarines Gracias a todos los bailarines Por este patio criollo Hermoso